Se lanzó la aclamada serie turca La chica de la ventana. Veamos qué pasó en el último episodio de la serie, del que se habla mucho en las redes sociales. Me alegraría si me apoyara suscribiéndose a mi canal y dándole me gusta a este vídeo. Después de que Nalan y Sedat se besan, se despiden para encontrarse de nuevo lo antes posible. Feride se sorprende al ver a Nalan besando a Sedat. Pensando que no podría proteger a Nalan, Feride se culpa a sí misma y no puede silenciar las voces en su mente. Feride acude a un herbolario para comprar varias hierbas secas. Se enoja mucho cuando ve la noticia de que Nalan se besa con Sedat en su teléfono. El vendedor le dice a Feride que no use las dos hierbas juntas que compró porque pueden ser peligrosas. Como la mente de Feride está en Nalan, no escucha lo que dice el vendedor. Cuando Feride llega a casa, Nalan y Villur se sientan en la terraza. Feride les pregunta qué están haciendo. Villur dice que comieron algo y conversaron con Nalan. Adil dice que está leyendo un periódico en la terraza mientras las chicas charlan. Feride finge que sus mentiras le crean y le pregunta a Villur si se quedará a pasar la noche. Cuando Villur dice que debería irse, Adil dice que puede dejarla en casa. Feride lleva a Nalan al sótano de la casa. Cuando Feride le muestra a Nalan la noticia de que Nalan y Sedat se están besando, Nalan está muy asustado. Feride dice que los vio mientras se besaban y comienza a golpear a Nalan. Cuando empuja a Nalan, Nalan cae al suelo y ella comienza a golpear a Nalan con el palo de madera. Le da a Nalan papeles para que escriba me arrepiento de mis pecados y le dice que escriba la frase en todos los papeles. Nalan escribe dolorosamente cientos de me arrepiento de mis pecados en los papeles. Feride prepara dos mezclas que cree que puede limpiar a Nalan de sus pecados al hervir las hierbas secas en agua. Obliga a Nalan beber una de las mezclas. Aplica la otra mezcla en los labios del Nalan, a quien Sedat besó. Nalan le da a Feride los documentos que escribió miles de veces. Feride le permite a Nalan ir a su habitación, pero le prohíbe salir de ella. Cuando Taco llega al camerino secreto de Gulchijan, Gulchijan y Dondu empatan a Taco. Porque les preocupa que Taco le cuente a Raffet lo que vio. Gulchijan le dice a Dondu que le pida ayuda a Selen, porque ella no sabe cómo resolver el problema. Selen no puede creer que Gulchijan haya tomado a Taco como rehen y piensa que sólo Musafer puede resolver el problema. Selen va a la habitación de Musafer para pedir ayuda y dice que su madre necesita ayuda. Musafer escucha lo que dice Selen pero no le responde. En esos momentos, Musafer recuerda sus recuerdos de infancia. Mientras Selen y Sedat juegan en el parque, recuerda que tuvo que esperar en el auto. Recuerda que se dio cuenta de que su madre le dijo mentiras porque estaba avergonzada del jorobado de Musafer y él se enoja. Selen le dice a Sedat que le pida ayuda a Musafer porque no responde a Selen. Sedat también le pide ayuda a Musafer para su madre, pero Musafer tampoco le responde. Gulchijan espera nerviosamente a que Selen la ayude. Ella se enoja con Taco, quien la molesta con los ojos a pesar de que ella le cubre la boca. Gulchijan también encuentra una solución para la estuación. Raffet no puede entender por qué Taco ha desaparecido y se preocupa por él. Pregunta a los guardias de seguridad si Taco ha salido de la casa durante el día. Los guardias de seguridad dicen que Taco nunca salió de la casa. Don Du le dice a Raffet que es posible que Taco haya salido de la casa, pero ella no estaba del todo segura de ello. Raffet les dice a los guardias de seguridad que registren todos los rincones de la casa y encuentren a Taco. Musafer observa con cámaras ocultas que los guardias de seguridad buscan a Taco en casa, y decide ayudar a su madre. Gulchijan y Taco se sorprenden cuando la puerta de la habitación secreta se abre de repente. Musafer convence a Taco de que no le cuente a Raffet sobre la habitación secreta y lo envía arriba. Musafer le pregunta a Gulchijan por qué le tiene tanto miedo a Raffet. Gulchijan dice que ella no es tan valiente como él y se culpa a sí misma por su cobardía. Musafer le dice a Gulchijan que ella no actuó con valentía también debido al jorobado de Musafer cuando era un niño. Le recuerda a Gulchijan los días en que ella trató de ocultar a Musafer de otras personas y le agradece por enseñarle que se puede vivir sin ser feliz. La verdad que dijo Musafer hiere a Gulchijan. Cuando Taco aparece de repente, Raffet le pregunta dónde ha estado todo este tiempo. Taco dice que cuando escuchó ruidos en el sótano pensó que podría ser un ratón, así que fue a verlo, pero se desmayó allí. Afortunadamente, Raffet no sospecha que lo que dijo Taco sea una mentira. Cuando Sedat no puede comunicarse con Nalan durante el día, se preocupa y va a la casa de Nalan. Vuelve a llamar a Nalan, pero Nalan no contesta el teléfono. Se le ocurre una idea a Sedat. Llega a la casa de Nalan en barco. Silenciosamente llama a Nalan desde la terraza de la casa. Cuando Nalan ve a Sedat en la terraza de la casa, ella está muy feliz y preocupada de que su madre pueda ver a Sedat. Sedat dice que extraña a Nalan y la ama. Nalan también le dice a Sedat que lo ama, pero le pide que se vaya antes de que su madre lo vea. Feride no puedo dormir en toda la noche porque cree que no puede proteger a Nalan y se culpa a sí misma. Cuando Adil se da cuenta de que Feride no está durmiendo, comienza a hablar con ella. Feride cuenta que nunca ha puesto límites a Sema y que valora su libertad. Pero ella dice que no pudo proteger a Sema de esta manera y recuerda el día de Sema en el hospital. Cuando Sema se enferma, van al hospital de urgencia. El médico dice que Sema necesita una cirugía por parto prematuro y Feride y Adil se sorprenden en ese momento porque no saben que Sema está embarazada. Cuando termina la cirugía, el médico dice que Sema está muerta y el bebé está vivo. Cuando Feride se dio cuenta de que no podía proteger a Sema liberándola, se convenció de que sólo podía proteger a Nalan limitándola. Adil le dice a Feride que no debería culparse por la muerte de Sema. Adil está muy molesto porque Feride está tan preocupado por Nalan y trata de calmarla. Sedat está muy perturbado por las llamadas de Chana y se encuentra con Chana cara a cara para terminar su relación. Le dice a Chana que no quiere volver a verla y se dirige a la puerta para salir de la casa. Sedat no puede salir de la casa porque Chana cierra la puerta. Chana vuelve a convencer a Sedat. A la mañana siguiente, Sedat le dice a su padre que quiere casarse con Nalan lo antes posible. Rafet está muy feliz de que Sedat quiera casarse con Nalan lo antes posible. Feride riega las flores de la terraza por la mañana. Luego encuentra un botón en el suelo. El botón, que puede pertenecer a una chaqueta de hombre, preocupa a Feride. Comprueba uno por uno si el botón pertenece a las chaquetas de Adil. Ella va a la habitación de Nalan y le muestra el botón a Nalan y le pregunta si vio a alguien en la terraza por la noche. Nalan dice que durmió temprano y no vio a nadie. Feride también revisa la habitación de Nalan, pero no ve nada anormal. Mientras tanto, Rafet llama a Adil. Rafet invita a Adil y su familia a cenar para hablar sobre los preparativos del matrimonio. Cuando Feride le indica que no quiere reunirse con Rafet, Adil tiene que mentirle a Rafet que Nalan está enfermo. Rafet se preocupa por Nalan y decide ir a la casa de Nalan para visitarla. Selen dice que a Feride podría no gustarle si van allí sin preguntarle. Rafet dice que son parientes en absoluto y no hay necesidad de informarle y le pide a Taco mucha comida para llevar a la casa de Nalan. Cuando Rafet y Selen están a punto de salir de la casa, Musafer les dice que también quiere visitar a Nalan. Rafet está muy sorprendido de que Musafer también quiera venir. Feride obligó a Nalan a beber la mezcla de hierbas que ella preparó nuevamente. Aunque Nalan tiene náuseas, bebe a la fuerza la mezcla de hierbas. Feride vuelve a traer muchos artículos a Nalan para que los escriba. Cuando Adil abre la puerta, se sorprende mucho. Rafet y su familia dicen que están preocupados por la salud de Nalan y quieren visitarla. Feride miente que Nalan no está en casa sino en casa de su tía y los dirige a la terraza. Hafiz se llega a la habitación de Nalan y le dice que Feride le dijo a Nalan que no saliera de su habitación. En ese momento, al ver las manchas rojas en la piel de Nalan, se preocupa por ella. Nalan dice que no es gran cosa, su piel está roja porque solo se la rasgó. Rafet pide permiso a Feride y Adil para iniciar la organización matrimonial de Nalan y Sedat lo antes posible. En ese momento, Feride nota el botón que falta en la chaqueta de Sedat. Cuando compara el botón que tiene en la mano con los botones de la chaqueta de Sedat, concluye que el botón pertenece a la chaqueta de Sedat. Musafer nota la tensión de Feride, aunque intenta no mostrarla. Porque Feride está constantemente girando el anillo en su dedo sin darse cuenta. Musafer se levanta de la mesa para ir al baño. Mientras tanto, Nalan se siente mal por la mezcla de hierbas que bebe y tose constantemente. Cuando Musafer escucha los sonidos de tos que se intensifican, se da cuenta de que hay un problema y se dirige al lugar de donde proviene el sonido. Cuando Nalan ve a Musafer, ella solo dice ayúdame en voz baja y se desmaya.